Como un extremo por derecha, buscaba el centro para el cierre de Urruti, primer córner para el universitario. La va a acomodar, Tito Urruti. Más bien arriba Cayetano, ¿no, Javi? Sí, cada que hay balón detenido para la U sube. El año pasado marcó seis goles en la Liga Uruguaya. Marcó el primero de la U en el año, contra el Aucas. Vendrá el centro, perota arriba, cuidado, cabeza azul. ¡Gol! 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 ¡Uribe! ¡Sectorio de Deportes! ¡Apareció como era el partido contra Cantola, un 9 de penal! Esta vez en la pelota detenida, aprovechando el rebote, el enelino Binsul. Y simplemente como lo tiene en sus redes sociales, la voto. Aparece Quina, señores, sobre la cuenta aquí en el estadio monumental universitario. ¡Uno! Universidad San Martínez 0. El niño Quina convirtió en la apuesta total para ganar. ¡Hay que creer, Diego! El centro de Urruti gana Valera en el área, el cabezazo de Alex Valera da en el palo. Quina aparece y con la derecha, con alguna duda Quina, porque le tenía que pegar de derecha. No es la pierna más hábil, pero estaba muy pegado al arco de Parra. Y Universitario encuentra en la pelota parada, en el córner, la posibilidad de abrir el marcador y acomodar un partido que no había empezado tan sencillo. Va a salir ahora Carvalos.